Este miércoles vamos a aprender a preparar un postre típico de la gastronomía en muchos países que generalmente preparan con lácteos aunque la versión 100% saludable también es posible. Primero ponemos en una cazuela dos tazas y media de agua. Agregamos una taza de arroz integral, recuerden que el integral tiene por mucho más nutrientes que el blanco como vitaminas del grupo B y D, proteínas, ácidos grasos esenciales y más vitaminas y minerales. Lo tapamos y esperamos a que se consuma el agua a fuego bajo. Después le ponemos dos tazas de leche de coco o también pueden usar cualquier leche vegetal pero sin saborizantes ni azúcar. Le sumamos una cucharadita de canela en polvo, de 4 a 6 cucharadas de azúcar mascabado dependiendo de qué tan dulce lo prefieran, una cucharadita de esencia de vainilla, la ralladura de naranja que es opcional pero se las recomiendo porque les da un sabor súper rico. Y listo, revolvemos con cuidado los ingredientes, tapamos y dejamos otros 5 minutos a fuego lento, después apagamos y dejamos que repose tapado por unos minutos. Pues esta fue la primera receta en esta nueva cocina, compartanla con sus familias y amigos y si quieren más no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.